...transmitiendo desde el puente de Ureña, también conocido como puente de Francisco de Paula Santander. Justamente aquí no vió ningún tipo de confrontación. Esta mañana estuvo presente el presidente de Colombia, Iván Duque, haciendo una revisión de los daños registrados en este lugar. Ese camión que ustedes ven allí fue uno de los camiones que fue incendiado en el día de ayer, que llevaba la ayuda humanitaria. Y vemos a la Guardia Nacional Bolivariana en ese lugar, al Estado, para una acción. Entre ellos está también Iris Varela, quien se encuentra desde la mañana del día de hoy, desde bien temprano desde la madrugada, lo veíamos a través de diferentes redes sociales, como ella se manifestaba diciendo que había ganado el pueblo chavista. Eso era parte de lo que ella decía en la mañana de hoy. Ella está allí, justamente con este grupo de la Guardia Nacional Bolivariana, junto con otros civiles que también se han apostado en esta zona específicamente. Repetimos, estamos en el puente fronterizo Francisco de Paula Santander, y del otro lado está la ciudad de Uneña, en el Estado Táchira. Desconocemos por qué razón ellos han, pues, hecho esta acción. Mientras tanto, de este lado, del lado colombiano donde nos encontramos, están aquí presentes la fuerza policial de Colombia, la Policía Nacional de Colombia, también, pues, pendiente de cualquier situación que pueda sucederse, que pueda originarse. Entonces, repetimos, no entendemos el motivo por el cual estos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana están colocándose allí, como dispuestos a enfrentar cualquier acción, cuando, pues, no se ha originado ningún tipo de confrontación, no se ha originado ningún tipo de confrontación en la mañana de hoy. No hay paso ni peatonal, ni tampoco, por supuesto, vehicular. No hay paso ni peatonal, ni tampoco, por supuesto, vehicular.